79630963 Estamos aquí para entretenerte Buenas vibras, buenos temas Buena música, buenas mezclas Toda la tarde Aquí te va Calibash Artist, Carol G DJ Edy One I'm in the mix, heavy hitters en la casa Mega 963, come on Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secca, algo de reggaeton Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos Baby, qué más Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué mal no puede pasar Que no vaya mal Estoy a cuera sal Tenemos justas pendientes Por repasar Difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa Porque lo piensas Pasamos por el barrio Ponle la jula pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo adoro Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Uy, uy Uy, uy Por voy Uy, por voy Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Por voy Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo, te veo Entraste al baile sola, la pista tú la descontrolas Compriendo como tú, no hay otra, mi corazón se me explota Entraste al baile sola, la pista tú la descontrolas Compriendo como tú, no hay otra, mi corazón se me explota Nos trago siempre a ganar, nos perdimos, olvidamos Mientras más nos encontramos Nos trago siempre a ganar, nos perdimos, olvidamos Mientras más nos encontramos Te vas, no me dices nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te vas, no me dices nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te vas, no me dices nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te vas, no me dices nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo No te veo Tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey Pero no hay por ti, pero no hay por ti No me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a toda Otra en San Antonio que me quiere todavía Otra en San Antonio que me quiere todavía Mucha novias, muchas novias, muchas novias, ay, ay, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Y ti ma' pregunto ¿Dó? 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 Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Sechis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí ¿Qué tal amigo? Le saludo a Farruko, Mega 96, Fred ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!